Denuncian habitantes del fraccionamiento Nueva Generación en Puerto Aventuras que no pueden pagar su predial ante el Ayuntamiento, debido a que los documentos entregados por el Infovir a los beneficiarios de las viviendas de interés social fueron hechos en la Notaría 16 de MTP, Estado de México. Además de que los desarrolladores de vivienda con desa financiera no pagaron el predial al Ayuntamiento desde antes de que iniciaran con las construcciones y ahora ese dinero, el gobierno municipal se lo está cobrando a los posesionarios de las viviendas de Puerto Aventuras en vez de hacerlo extensivo o al Infovir o a los desarrolladores con desa financiera. A pesar de que en las escrituras se suscribe todavía la transmisión de propiedad con extinción parcial del fideicomiso formado entre el Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex y del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo, Infovir, que en conjunto con Condesa Financiera son todavía los propietarios de las viviendas porque estas apenas están siendo pagadas por sus posesionarios.